Hola, hola, hola chicos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a un video más de Free Fire, gente, un video más para mi canal, un video un poco diferente, chicos, porque la verdad se trata de mi emulador y mi configuración. Se los traigo porque es que no se me ha impresionado el emulador, antes usaba el MSI App Player que creía que era el mejor emulador, pero no, bueno, encontramos este emulador y pues este emulador me va a ver maravilla. En este emulador no hay error de joystick, no hay error de aceleración de sensibilidad, perdón, me traigo un poco. Y pues, bueno, aquí les dejo el emulador, en la descripción les dejo el link para que lo vayan a descargar y lo prueben, chicos, igual les dejo mi configuración para ver si les sirve. Si no, pues, modifícanlo y pues, igual, también aquí les dejo unos clips de mis skills que han sido buenísimos y pues jugando con este emulador, así que vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Double kill! ¡Suscríbete! 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 ¡Están movidos, la gente! ¡Load! ¡Amé! ¡Acá說! ¡Expl and pique tu Sirlo! ¡Amón,veautad! Y bueno mi gente, como les prometí, aquí les traigo mi configuración, así que espero que les sirva chicos, espero que les sea de mucha ayuda, a ver, nos vamos aquí a donde está este tecladito, aquí en esta barra, en medio de la pantalla, en esta barra, le subimos 8 más, porque creo que por defecto lo traen 50, le subimos 8% más, bueno, yo lo traigo así, entonces ustedes modifiquenlo, luego le vamos a guardar, aquí en, a ver, en opciones del juego, a ver aquí, perdón, hermosa accesibilidad, y aquí en general la tengo en 55, mi punto rojo 88, mira por 80, mira por 4, mira W, no sé, lo tengo en 0, la tengo en 0, porque la verdad no la uso, pero igual, igual me sirve, así que bueno chicos, este video, espero que de verdad les sea de mucha ayuda, ya saben, el link del emulador ahí está en la descripción, y pues, nos vemos en un próximo video gente, y adiós, bye. Gracias.